Más o menos así Upa, 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 upa Y llegaron bien prendidos Llegaron para bailar Una banda chía La gente del cerro Ellos también prendidos Cuando yo a bailar no están Y en la rueda gritan Llegó mi compa Luis Mi compa Luis Palacios Llegaron, llegaron Y la gente del cerro También mi compa El Hugo Llegaron, llegaron Saludos Doña Norma Esta cumbia se va para mar Martita por allá De compa Luis También la anda bailando El Pikachu Que llegó para bailar Oye, Picasso Oye, goza la cumbia La gente del cerro por acá Marquita caballero Marquita caballero Llegaron, llegaron Mi compa Luis Palacios El grupo de la H Llegaron, llegaron Y toda la gente guapachosa Gozando la cumbia Papay, no más Oye, Picasso Juárez Silva Oye, Luis Palacios Goza la cumbia, no más Oye, ¿dónde? En la risa, Colombia Claro Y el grupo de la H Presente Cumbia, 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 cumbia Cumbia colombiana Que la goce Uy, buá Cómo la goce, compadre Cómo la goce Y eso se va Oye, Picasso Y el sonido pescador Claro que sí, compadre Oscar Murillo Sopita Claro que sí, oro Saludos especiales Ignacia Murillo A bailar la cumbia Sigue, sigue Duendes De la risca, la risca Y toda la gente gozando la cumbia Oye, los Bronx Alianza Walter Llegaron bien prendidos Llegaron para bailar Por la gente chida La gente del cerro Ellos también prendidos Cuando ya bailando está Y en la rueda grita Ya llegó el compa Luis Martita, caballero Martita, caballero Llegaron, llegaron También el Luis Palacio A bailar, bailar, bailar Saludos pa' la carroña Llegaron, llegaron También mi compa Luis Esta cumbia se va Para la gente del cerro Por allá anda Luis Palacio También la anda bailando Martita, caballero Que llegó para bailar Que llegó para bailar Con la gente del cerro Que se echó muy popular El grupo de la H Llegaron, llegaron Llegaron a bailarla También con la carroña Llegaron, llegaron Y saludo para el compa Misa Para el compa Tesoro Para Güera Para mi compa Mario Tayas Pelón, Melente Sonido, palmera Sound System Y para la gente de la carroña Oye lagarto Hasta el cielo Hasta el cielo Comparen a más Comparen a Picasso Y el sonido Pescador Ay no más Se va, se va, se va Se va, se va Uf, 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 uf Uf, uf, uf